Hola, soy Bob Ven a oír el sonido de los animales Escucha el pato dice cuac, cuac, cuac El pato dice y dice cuac, cuac, cuac Escucha la gallina cloc, cloc, cloc La gallina dice cloc, cloc, cloc Oye a ese caballo, ney, ney, ney El caballo dice, ney, ney, ney Y la vaca canta, mu, mu, mu Oye a la vaquita, mu, mu, mu Ahora oye al cerdo, oink, oink, oink El cerdito dice, oink, oink, oink Y que dice la oveja, be, be, be La ovejita dice, be, be, be Ahora oye al perro, guau, guau, guau El perrito dice, guau, guau, guau Y como hace el gato, miau, miau, miau Eso dice el gato, miau, miau, miau Y los monos dicen, cha, cha, cha Oye a los monitos, cha, cha, cha Y el león que hace, ro, 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 ro El león repite, ro, 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 ro Ahora oye al búho, u, u, u El buhito dice, u, u, u Y la rana dice, ribbit, ribbit, ribbit La ranita dice, ribbit, ribbit, ribbit Escucha la serpiente, gis, gis, gis La serpiente dice, gis, gis, gis Y como hace la mosca, bus, bus, bus Así dice la mosca, bus, bus, bus Guau, guau, guau Ahora escucha al burro, jijo, jijo, jijo Eso dice el burro, jijo, jijo, jijo Y que hace el ganso, gobl, gobl, gobl Eso dice el ganso, gobl, gobl, gobl ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vuelve cuando quieras! Chicos, mirad a Jaimito Bocina Ha traído un pastel de navidad Jaimito Bocina se sentó en la esquina Comiendo pastel de navidad El pulgar hundió y una ciruela salió Y dijo que buena está Juanito Martín se sentó en el jardín Bebiendo una limonada Pero vio una cosa, era una babosa Se asustó y no probó nada Juanito Martín se sentó en el jardín Bebiendo una limonada Pero vio una cosa, era una babosa Se asustó y no probó nada Juanito Martín se sentó en el jardín Bebiendo una limonada Pero vio una cosa, era una babosa Se asustó y no probó nada El joven Macario se sentó en el patio Leyendo una historieta Vino su amigo, se quedó mirando Y le dijo, siéntate conmigo El joven Macario se sentó en el patio Leyendo una historieta Vino su amigo, se quedó mirando Y le dijo, siéntate conmigo ¡Hola chicos! ¿Os gustaría conocer el mundo del mar? Venid aquí con Bob el Tren Y no olvidéis traer vuestras gafas de bucear Vamos a sumergirnos en el mar azul Y haremos dic-tag por el agua al bucear Saludad a los peces que salen al pasar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar, vamos ya Mira un tiburón Un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia calamar La medusa asustará Es lo maravilloso del mar Se pueden hacer muchas cosas divertidas en el fondo del mar Veamos cuáles son Verás cabalgar los caballitos de mar Y también los corales un poquito más allá Y si te fijas bien una perla sacarás Tienes tanto por encontrar Mira un tiburón Un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia calamar La medusa se unirá Es lo maravilloso del mar Y hay un montón de historias divertidas sobre el mar Que te puedo contar Acompáñame Y te contaré un buen montón Las ballenas cuentan historias muy buenas De ciudades bajo el mar Con castillos de coral Donde los reyes nadan Con sirenas encantadas Y felices pasearán Mira un tiburón Un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia calamar La medusa se unirá Es lo maravilloso del mar Ha sido una aventura muy mojada Volved pronto Y viviremos más aventuras Con Bob el tren ¡Hey chicos! Vamos a jugar con las pinturas de colores Elijamos un color Ya tenemos el azul Pintaremos el papel Como el cielo quieres tú Se ve tan precioso Se ve tan precioso que Me encanta el color azul Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color El rojo será esta vez Pintaremos tú y yo Pintaremos tú y yo Una rosa en el papel Se ve tan precioso que El rojo me gusta más Solo es uno en nuestra caja de pinturas Música Elijamos un color Ahora será el amarillo Pintaremos una estrella Ya verás Ya verás Será sencillo Se ve tan precioso que Ya me gusta el amarillo Solo es uno en nuestra caja de pinturas Música Elijamos un color Esta vez será el verde Pintaremos tú y yo Un parque con mucho césped Se ve tan precioso que Se ve tan precioso que El verde es mi preferido Solo es uno en nuestra caja de pinturas Música 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 Elijamos un color Ahora el rosa es el que toca Pintaremos tú y yo Un algodón de azúcar Se ve tan precioso que Se ve tan precioso que Ahora ya me gusta el rosa Solo es uno en nuestra caja de pinturas Música Música Elijamos un color Elijamos un color Esta vez será el violeta Pintaremos tú y yo El vestido de una princesa Se ve tan precioso que Se ve tan precioso que Me encanta el color violeta Solo es uno en nuestra caja de pinturas Música 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 Vamos a hornear más dulces Música 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 ¿Y qué cocinaremos a continuación? ¡Yo ya lo sé! Pasteles de chocolate, cuando ya estén crujientes Ponles unas almendras y verás que rico saben Pasteles de chocolate, cuando ya estén crujientes Ponles unas almendras y verás que rico saben Cocinar con Bob el Tren te va a gustar ¡Qué divertido! Pronto cocinaremos más postres con Bob el Tren ¡Ey chicos! ¡Veamos lo que está tramando Johnny! Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá, abre la boca Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá, abre la boca Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá, abre la boca Johnny es un chico travieso, ¿no os parece? ¡Hola a todos! ¡Qué día tan hermoso! ¡Vámonos a la granja! Bob el Tren fue a la granja Y en la granja vio unos patos Un cuacuaca y un cuacuaca ya Cuaca aquí, cuaca ya y Bob ¿dónde está? Bob el Tren fue a la granja Y en la granja vio unos caballos Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá ¿Y Bob dónde está? Bob el Tren fue a la granja Y en la granja vio unas vacas Y en la granja vio unas vacas Y en la granja vio unos caballos Un mu mu aquí, un mu mu allá Un mu aquí, un mu allá ¿Y Bob dónde está? Bob el Tren fue a la granja Y en la granja vio unos caballos Bob el Tren fue a la granja Bob el Tren fue a la granja Y-a, y-a, oh Y en la granja vio unos cerdos Y-a, y-a, oh Un cuacuaca y un mu aquí, un cuacuaca allá Un cuacuaca y un mu aquí, un mu allá Y Bob ¿dónde está? Bob el Tren fue a la granja Y-a, y-a, oh Bob el Tren fue a la granja Bob el Tren fue a la granja Ia, ia, oh, y en la granja vio unas gallinas Ia, ia, oh, co-co-co aquí, co-co-co allá Co-co aquí, co-co allá, ¿y Bob dónde está? Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh, y en la granja vio unas ovejas Ia, ia, oh, un ve aquí, un ve allá Ve aquí, ve allá, ¿y Bob dónde está? Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh, co-co-co-co-co Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh, y en la granja vio unos perros Ia, ia, oh, un guau guau aquí, un guau guau allá Wow aquí, wow allá, ¿y Bob dónde está? Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh, y en la granja vio unos gatos I-A-I-A-O Mu-mia-miau aquí, mu-mia-miau allá Miau aquí, miau allá ¿Y Bob dónde está? Bob Beltrán fue a la granja I-A-I-A-O ¡Adiós, niños! ¡Espero que se hayan divertido! I-A-I-A-O Vamos a conocer a esos monos tan divertidos con Bob Beltrán Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Esos monos a la cama ya ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! Hola chicos Vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos Esta vez Esta vez Esta vez De acero lo haremos Esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata Resistirá 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 De oro y plata Resistirá Mi princesa Mi princesa El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi princesa Mi princesa Hola chicos Llegó al doctor A su casa Casita Llegó el doctor Muy serio Y con su maletita Y tocó Toc, toc, toc En la puerta Puertita Miró muy preocupado A la pobre muñequita Y dijo a Miss Poli A la cama Camita Le recetó Un jarabe Y una pil Pilorita Vendré muy Tempranito Mañana Mañanita Miss Poli Dió cariño A su muñequita Apagó la luz Y le cubrió Con una mantita El doctor Llegó temprano Y le dijo así Tu muñeca Cuatro ranitas Son juntas Se sentarán Junto a una charca Merendar Una al agua saltó Y esta mucho mejor Cuatro ranitas Quedan ya Cuatro ranitas Son juntas Se sentarán Junto a la charca Merendar Y la charca Una al agua saltó Y esta mucho mejor Y tres ranitas Quedan ya Cuatro ranitas Tres ranitas son ya Juntas se sentarán Junto a la charca Merendar Una al agua saltó Una al agua saltó Y esta mucho mejor Una al agua saltó Solo dos ranas Quedan ya Cuatro ranitas Dos ranitas son ya Juntas se sentarán Junto a la charca Merendar Juntas se sentarán Una al agua saltó Y esta mucho mejor Solo una rana Quedan ya Guap guap Una ranita Una ranita que se sentó Ya lo ves Junto a la charca Merendar Al agua saltó Al agua saltó Al agua saltó Y esta mucho mejor Ninguna rana Quedan ya Guap guap ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! Entonces sube a bordo Las ruedas en el tren Giran y giran Las ruedas en el tren Giran y giran Por la ciudad El silbato en el tren Hace chu 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 El silbato en el tren Hace chu 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 Por la ciudad El motor en el tren hace chucu 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 El motor en el tren hace chucu 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 Por la ciudad Los vagones en el tren van arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Los vagones en el tren van arriba y abajo Por la ciudad Los bebés en el tren hacen guá 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 guá, guá 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 Los bebés en el tren hacen guá 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 Por la ciudad Las mamás en el tren hacen chucu 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 las mamás en el tren hacen chucu 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 Por la ciudad Puré 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 Las vías bajo el tren hacen trac, 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 trac Las vías bajo el tren hacen trac, 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 por la ciudad ¿Te gustó Bob el tren? ¡Pues vuelve pronto! Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad, cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero va comiendo macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar con el capitán Gooding Vi a los muchachos descansar blanditos como un pudin Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Había otro capitán, un batallón mandaba Y a un millón de soldados órdenes los daba Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo, es papá Tren Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? No ha sido divertido, vamos a contar los dedos una vez más Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? Nos vemos el próximo día Hola amigos, ¿a que no sabéis a quién conocí anoche? Pues al sabio viejo búho Un viejo búho en un árbol vive Cuanto más sabe, menos dice Y al no hablar escucha más Porque no aprenderán de él los demás Ese viejo búho es muy sabio Un viejo búho en un árbol vive Cuanto más sabe, menos dice Y al no hablar escucha más Porque no aprenderán de él los demás Ha sido muy divertido Nos vemos pronto con Bob el Tren Hola chicos, ¿conocéis a la familia dedos? Pulgarcito, pulgarcito ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy Ya me voy El que indica El que indica ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Qué tal estás hoy? ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy Ya me voy El grandote El grandote ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy Ya me voy Anular ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy Ya me voy El meñique El meñique ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Qué tal estás hoy? Sí, muy bien, muchas gracias Ya me voy Ya me voy La familia La familia ¿Dónde estáis? Aquí estamos ¿Qué tal estáis hoy? ¿Qué tal estáis hoy? Muy bien, muchas gracias Ya me voy Ya me voy ¿Has oído hablar de las cinco pequeñas formas? ¡Más, ellas están muy revoltosas! ¡Más, ellas están muy revoltosas! ¡Más, ellas están muy revoltosas! Cinco pequeñas formas Cuatro pequeñas formas pulando en la cama El triángulo ¡Más, ellas están muy revoltosas! ¡Más, ellas están muy dolorosas! ¡Más, ellas están muy insultosas! ¡Más, ellas están muy orgullosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a la calle chocolate, vamos a la calle chocolate, vamos una y otra vez, a la calle chocolate con Bob el tren. ¡Mirad! ¿Eso que hay en el cielo es un camión de helados? Hay un camión de helados allá y una planta que chuches nos dará, los donuts pasan a tu lado, grita donuts y ellos vendrán. Hay un camión de helados allá y una planta que chuches nos dará, los donuts pasan a tu lado, grita donuts y ellos vendrán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!